Vamos a empezar, vayan! Tanto tiempo disfrutamos Este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así, que yo guardo tu sabor Porque tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y contestar Tanta dicha yo te di Que por suerte llevarás sabor a mí Oh, pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo falta De mi vida, doy lo bueno Que otra cosa más pudiera dar Bastarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Que no haya como aquí En mi boca llevarás mamá Sabor a mí No, no, pretendo Ser tu dueño Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo falta Yo no tengo falta Yo no tengo falta De mi vida Que no tengo falta Que no hay como aquí En mi boca llevarás Sabor a mí Para todos los amores Para todos los amores Todos lo que sienten bien Vamos, gozo, gozo Vamos, gozo Señor, thank you Thank you